Una ventaja de ser amigos de la empleada del motel son las cosas gratis cuando un juez se va para no volver. ¿Se murió otro? Sí, en la 203, sin parientes. ¿Alguna es talla 13? Yo soy talla 12, pero con doble calcetín me quedará bien. Lindo sombrero, yo voy a quedarme. Medicina para biolos. ¿Alguien la quiere o la tiro a la basura? Uy, miren esto. Una máquina de porno. Esa la vio el gerente, él ya la pidió. No molesta. Pido la laptop. Diablos. La atención es del motel. Diablos. ¿Te acuerdas que tuvimos una, pero era gris y el alfabeto estaba revuelto? Sí, es cierto. Tal vez el karma me está diciendo que la devuelva. Número 37, ¿hurté una laptop? Hace un año llevé una computadora que robé de un auto. Haz que los peces vuelvan. No sé cómo, no sé hacer nada con... Ay, ahí están. Mira, me gusta ese azul. ¿Por qué no le ponemos poncho? Voy a escribir tiburón a ver si sale uno. ¡Demonios, los asusté! Después de pedirle la computadora robada a Joey, tratamos de hacerla funcionar. ¿Y no dice de quién es? Te pide la contraseña. Ah, zanahoria. ¿Por qué zanahoria? ¿A quién se le ocurriría? ¿A ti? Ah, sí. Zanahoria 88. No, 89. ¡Demonio! Solo se me ocurren cosas que a mí se me ocurrirían. Los peces. Volvieron los peces. ¿No ves al azul? Ay, ahí está. Se metió atrás del cofre. Oye, Poncho, amigo, sal de ahí. ¿Se fijaron? Un tipo tiró el letrero. Tiró el letrero de la parada. Sí, lo sé, señora. Lo repararé mañana. Pero tiró el letrero de la parada. No me toco, lo repararé mañana. Pero no puede tirar el anuncio de la parada. Es una parada. Señora, ya está en mi lista. Número 263. Rompí la parada del autobús por ver a Poncho el pez. ¡Pero lo encontré! El nombre del tipo está abajo. Propiedad de... Profesor Alex Myers, Universidad Estatal de Frostberg. ¿Universidad? Ay, raya.